Música Bueno, muy buenas a todos chicos, como veis hemos venido aquí al taller en esta nueva zona que estamos preparando para poder hacer todos los vídeos y grabar un poquito más por si alguno no lo ha entendido, ese cristal de ahí es una pizarra, ¿vale? Entonces, bueno, en este vídeo os traigo más o menos la excusa de la semana, ¿no? que lo voy a empezar a llamar así, por la que no he subido vídeo y por supuesto que he dejado de participar en el concurso del Oktoberfest que como vosotros sabéis, era de hacer un avión con 10 motores y tal bueno, pues lo hemos dejado un poquito apartado una probablemente la más importante que hemos tenido en todo el canal o si no es así, un paso muy importante que vamos a dar Bien, sé que muchos de vosotros estáis en este canal porque os interesa el ultraligero, ¿no? Este cacharro que tengo por aquí y que muchos de vosotros os habéis suscrito a este canal por este ultraligero Bien, desde que subí el vídeo del avión terminado muchísimos de vosotros me habéis preguntado que pasaba con él que si lo íbamos a volar, que si lo habíamos dejado de lado que qué pasaba, que qué pasaba y me volvisteis loco con los comentarios y no quise responder a ninguno de ellos simplemente porque quería hacer un vídeo explicando bien lo que iba a pasar con él porque creo que se lo merece y muy sobradamente después de escuchar lo que viene Bien, ya sabéis que a raíz de salir en la tele y que nos entrevistasen los periódicos se enteró mucha gente de esto del ultraligero de nuestro avión Entonces, se puso en contacto conmigo gente que era más a nivel profesional, a nivel aeronáutico y el problema me dijeron que era que no podíamos estrenar el avión de manera un poco ilegal, por así decirlo sino que teníamos que sacar una licencia de piloto o hacer de licencia experimental bueno, cosas así Tonterías Entonces, llegado a este punto y teniendo muy en cuenta que yo tenía que entregar algo a mano a mano porque yo quiero decirlo primero que mano a mano a mí me ha dado una oportunidad gigante y le voy a estar siempre eternamente agradecido porque la verdad ha sido una pasada todo lo de ello y de esto va a tratar el vídeo, ¿vale? Ya sé que estoy anticipando mucho pero que ahora os voy a decir lo que es Entonces, bueno, llegado a esta situación yo tenía tres opciones La primera opción sería hacer el avión radio control ¿vale? que sería una opción bastante buena porque no habría un piloto físico que estuviese dentro de él con motores eléctricos El problema de esto es que unos motores eléctricos ya sabéis cómo son de grandes como los que han utilizado otros youtubers para hacer aviones de esta escala son extremadamente caras y las baterías, la electrónica en general La segunda opción y un poquito más lógica sería de esperar unos años sacarme la licencia de vuelo y estrenarlo de manera segura en un aeródromo teníamos el inconveniente de que mano a mano iba a venir a grabar Entonces, la última opción y la que hemos decidido ha sido de hacer este avión radio control pero sin motores, obviamente, ¿no? Vamos a utilizar los controles de cola y los pedales Entonces, así tendríamos un avión de siete canales Con todo esto vamos a montar dos servos de 380 kilos para mover las profundidades que serían este, el elevador esta de ahí la cola y eso serían los dos servos grandes Luego, otros dos servos de 50 kilos van a ir para los frenos van a ir para los frenos Otros dos servos otro servo va a ir para la suelta del cable solamente Entonces, todo esto lo voy a gestionar yo desde el mando Yo creo que esto que os estoy cantando es fantástico porque vamos a ver volar todos el avión y lo vais a ver encima grabado con un montón de cámaras y en plan profesional Además, lo vamos a hacer de manera segura y de la mejor manera posible porque se va a hacer en un aeródromo en el aeródromo aquí provincial que la pista tiene un kilómetro 400 o sea que es que creo que no se va a salir de ahí y como se salga, bueno y nada así que deciros que este no va a ser el de avión terminado no va a ser el último vídeo de construcción sino que van a quedar unos pocos más en los que vais a ver montar todo el tema de la electrónica que yo creo que es algo que os va a molar bastante Aquí ya he puesto la memoria del ultraligero Bueno, primero explicaros que el avión va a tener 5 servos Este de aquí va a ser el de suelta del cable de los frenos el de cola y el de elevador Bien Con los canales 1 y 2 vamos a controlar el elevador como si fuese una vez normal y la cola que la voy a poner en anelones para poder hacer el vuelo muchísimo más sencillo solamente con el stick derecho Luego los frenos le he asignado esta palanca de aquí para poder limitarlos Así estarían con su máximo recorrido que sería este y como veis cuando yo giro solo suben uno y el otro y si yo le quito la palanca los servos tienen menos bastante menos recorrido Esto está pensado para que este el canal 3 que sería el THR que sería el elevador al moverlo hacia arriba los servos se van a mover hacia arriba esto quiere decir que aquí va a tener un alambrecito que va a estar conectado a la maneta del freno entonces yo cuando frene una rueda se va a frenar o la otra y también puedo frenar las dos Por último la suelta del cable va a ir gestionada con este switch de aquí y lo único que va a hacer es una asignación al canal 6 que lo que va a hacer es mover el servo ¿vale? Ahora lo tengo para que tenga un movimiento de 60 grados pero lo voy a limitar seguramente para poder ponerle la palanca un poquito más en el centro Entonces esta sería la instalación bastante sencilla Como veis aquí los servos los he conectado todos por 5 voltios al receptor en los canales 1, 2, 6, 7 y 8 y luego en el canal número 9 tengo el BEC de la salida de 5 voltios La única diferencia entre esto y el avión va a ser que el avión va a tener un suministrador de potencia que se llama un BEC Este BEC lo que tiene son dos baterías de grafeno de 2S que van a transformar ese voltaje en un voltaje con un amperaje mucho mayor que el que tiene actualmente este sistema porque gracias a eso vamos a poder mover servos de alto torque Bien, como ya habéis visto el esquema de conexión no es muy complicado pero se va a complicar bastante cuando lo pongamos con toda la electrónica que tiene este avión porque la verdad esta electrónica es mucho más grande a la que estamos acostumbrados a ver porque la electrónica que va a llevar son unos servomotores de 380 kilos que los tengo por aquí Vale Este sería el esquema de los servos estos como veis son unos servos que pesan más de medio kilo y mueven 380 kilos por centímetro esto nos va a dar una capacidad de movimiento bastante buena en sobre todo los elevadores y la cola y para los servos de los frenos voy a utilizar unos turnillis del de Hobbikin también hay muchos otros materiales que no os quiero decir para no aburriros pero de todas maneras si alguno de vosotros os interesa y quiere comprobarlos os lo voy a dejar en la descripción del vídeo antes de hacer este vídeo yo quería asegurarme de que todo estuviese más o menos hilado y por eso he tardado tanto en hacerlo no quería deciros pues mira vamos a hacer esto esto y esto y luego al final no fuese entonces bueno ya he ido a hablar con el dueño aquí del aeródromo de Soria por cierto Robert un saludo y nos ha cedido la pista un día para poder estrenarlo ahí el avión ya todo esto se acordará y tal el día que sea también hablé con Beatriz de mano a mano con la que nos va a dar todos los componentes de este avión en cuanto hablando de estos servos un poquito por si a alguno le interesa he dejado todos estos planos en la descripción que estos son los sistemas para cómo conectarlos y tal bueno la verdad que no tienen mucho misterio porque simplemente son unos servos que van a 24 voltios y que tienen un motor muy grande y todo eso pero al final son servos que se utilizan para robótica son servos que se pueden conectar a una señal como la del bando de radiocontrol así que no sé si me he enrollado demasiado con este vídeo y se ha hecho muy largo o qué pero quería hacer un vídeo únicamente hablando de esto porque creo que lo necesitabais porque queríais saber todo lo relacionado con el avión y creo que bueno aquí lo tenéis bastante resumidito no sé he intentado no hacerlo excesivamente largo espero no haberos aburrido y bueno yo espero como vosotros que esto vaya hacia adelante y que tengamos dentro de poco este super cacharro funcionando así que si os ha molado este tipo de vídeo y tal no dudéis en decírmelo y hacérmelo saber nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!